Música Nacido como un experimento de diseño, la película de Happy Film nos cuenta la travesía de uno de los mayores diseñadores gráficos del mundo mientras se convierte a ti mismo en un proyecto de diseño. Soy Alfredo Enciso, uno de los socios de Pupil Studio y junto al Museo de Arte y Diseño Contemporáneo estamos trayendo de Happy Film, que es una película de Stefan Sagmeister, considerado uno de los diseñadores gráficos más importantes del mundo en el que él está rediseñándose a sí mismo para ver si puede ser más feliz y es una locura. Es estar básicamente 90 minutos metidos en la cabeza de Stefan. Un día, me voy a volar. Música Será una única función acá en Costa Rica, es una función oficial y es el 31 de agosto a las 6 y media de la tarde en el Cine Magali. Música Música